Este pan de pollas, vamos tío, hacia la derecha, ¿no? Bueno, esta vez que me he quedado en el Discord toda la tarde, tío O sea, que yo estaba haciendo las miniaturas para el canal ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Este es el tío, ¿no? Tu polla Parches de habilidad, no sé qué es esto Para cambiar la habilidad de algunos Pokémon Por si no nos gustan Y eso también Y los IVs y toda la mierda Heavy, ¿eh? Cristales de deseo, te los cambio por ticket prodigioso ¿Ves? Eran tickets prodigiosos los cristales de deseo No, no, nos vienen de lujo, son dos Son dos Pokémon nuevos O sea, nos vienen bien, tío Tenemos uno solo, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, pero tenemos otro ticket prodigioso, ¿no? Ya está, ya está Lo cambio Tenemos dos ya, en total Claro, por eso Variety Tour muy guapos Sí que de verdad que hostias, que el año pasado era Marbella Vice Un montón de movidas Yo me acuerdo que peleamos con Spursito Estuvo guapo, tío Estuvo guapo, la verdad Está muy currado, ¿eh? Está muy, muy currado A mí lo que más me, 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 me deja loco Es lo actualizado que da, ¿no? O sea, en plan Sacando como referencias de que sale y queda el juego y todo eso Podemos revivir a dos Pokémon Que no se pueden revivir Gilipollas Digo ya, gilipollas Vale, va, ¿dónde voy? Oye, ¿no se hace raro que esté haciendo directo a las nueve y media de la noche? Yo no entiendo nada O sea, tú Tú me has comprado unas galletas de no sé qué Y te las has traído para ti Y no me has dado nada No te jodes, por eso las paga él No te jodes Toma, toma Que te van a explicar Que te van a explicar Explícaselo, Gaby Explícaselo Para eso las ha pagado, coño Come mierda Pero es que ha venido, te lo juro Llega casi y me dice Te he comprado esto Y a los cinco minutos no veo dónde Hermano, no las has cogido Pues me las quedo yo No te jodes Escucha, las gafas de Detective Conan ¿Tienen una razón o algo? Sí, se las suda Se quita los cascos y se las suda, tío Yo pienso de la gente que en el homenaje a Gaby Lo pasa así súper rápido y suelta de nosotros Qué rayado Cómo le gusta la polémica, tío Es un rayado, le encanta, ¿eh? Se ha sentido ofendidísimo, ¿eh? Está ofendidísimo, Vitu, ¿eh? No, no, unos gilipollas, tío Los cojones, que no El puto Vitu es súper ofendido, ¿eh? No, es igual, es mi canal No te pibes tampoco, déjame aquí A ti acá, por favor, ¿eh? Oye, chavales Me empezáis Dragon Quest Monster A jugar en el canal de cabecita Muy guapo ese juego, ¿eh? A la chula Ya estoy, Gaby Me molesta a mi parienta, tío Hermano Dragon Quest Monster Digo, Monster Sí, era ese Muy guapo, ¿eh? Lo está probando Y no tiene mala pinta, ¿eh? Creo que vais bastante mal Nos dicen ¿Cómo que? No, que no no hagas caso al overlay, tú Claro, es que la peña se mete Ve el overlay Llevamos cuatro medallas Y la peña le tiene que dar un ictus ¿Sabes? Escucha, le damos un glali, ¿no? Eh, sí Un glali Y el bleach El de mierda, ¿no? O el cascún, tú Dale el cascún Bro, cascún, tío Le echamos polla Y vamos con cascún, tío Hermano Imagínate lo histórico Que seríamos, tío Hermano Nos van a follar en primera Y se van a reír de nosotros, tío Bueno, tío Pero, pero Escucha ¿Y qué pasa? ¿Y qué somos? Los mejores Y Paco y yo somos los mejores, loco Vale El caballoter Bueno, vas a quitar a Frigopié primero Porque va a la tremenda mierda Es que se la suda completamente todo Vale, antes de que digas nada, Ditu Antes de que digas nada ¿Sabes que le ha tocado los fósiles a Ibald y Sequiam? Ok Te lo puedo acitar Que me lo han puesto en el grupo de Whatsapp que tengo con los mods A Ibald y Sequiam les ha tocado un Fibas Un Gengar Y un Grintmaid en los fósiles Venga ya, tío Y a nosotros un Caterpie aquí, ¿eh? Jijiji Bichitos Jijiji Perros todos Un normales Qué locura Un Caterpie, hermano Joder, pues espérate lo que nos puede venir, tío Háselo, dale el Caterpie El Caterpie, tío Lo devolvemos, tío Toma el ticket, regalo Va, tío, va Dame a vagón, tío Bueno, este es un bicho, ¿eh? Bueno, no te da nada mal A ver cómo viene Hong Kong Madre mía, tú Perraco, tú Perraco ¿Pero te pueden tocar cosas buenas en el GLS este? Sí, claro A ver, ya podemos sacar el equipo que queramos, ¿no? Claro, claro Ya puedes jugar con lo que tú quieras, tío Joder, tío Con casa, Juan Hermano Vamos, has visto que mañana van a hacer recuento de muertos, ¿eh? ¿De qué te ríes? Joder, de que tenemos la caja llena, loco Mañana van a hacer recuento de muertos y van a estar en top 1, ¿eh? No, no, tío Lo voy a celebrar, tío, en la plaza del pueblo, ¿eh? Lo malo es que no tenemos nada para el fantasma este, tío A las afueras de Andorra lo voy a celebrar, ¿eh? Digo, de Barcelona Es que la gente todavía no sabe dónde vivo, tío Desde que me mudé, tío En las afueras de Barcelona, tío Pueblecito de Girona, gerundense ¡En Girona! Una casita en las montañas Girona, ¿eh? Perdón, no aplaudís nada, no, ¿vale? Vale, ¿qué pongo, tío? ¿Qué pongo? Esto es un hijo de la gran puta que pega como un demonio, ¿eh? Eso es la polla Vale, ya tenemos dos tipos de agua Voy a meter algo que sea más eléctrico, ¿no? Mi electro, niño Qué asco, tío ¿Cómo me flipa el electro, tío? ¿Cómo me pone la polla de dura, tío? Hermano, qué basura de equipo es Hermano, somos históricos, ¿eh? Todavía nos tienen que salir cosas, tío No te rayes Es que chaval Es que tenés Lo peor es ir con presión, tío ¿Quién tiene la presión? Zekian, que tiene un equipazo Reven, que tiene que defender el título Barbe, que tiene el juego escristeado O yo Que soy una puta mierda, tío Que se saitan mi parte de turbo mamada Yo no tengo ningún tipo de prisa, tío El año que viene tendrán que disfrutar de mi parte Cuando se saiga fucking campeón La presión la tiene Jeyko Jeyko se cojiste la presión ¿Me sigue o no me sigue todavía? ¿Hacia dónde hay que ir ahora, tú? No lo sé, la verdad Yo estoy deambulando Joder, ya puede ser Staini, tío Vaya, es Sogou 101 Hombre, habrá que buscar el Staini, ¿no? ¿Eh, rey? Hombre, hay que buscar hasta cinco, ¿eh? Tenemos dos ¡Hola, Adri! ¡Hola! ¿Dónde coño voy, loco? Tío, sabía por dónde era Ah, vale, coño Madre mía, tú Estaba en Valor City, ¿sabes? Me tengo que recorrer Me tengo que recorrer medio mapa, tú Me tengo que ir a A varios tichores Y de varios tichores Hay sitio este, tú Tenemos un montón de sitios Aún por descubrir, ¿eh? Es malo, estoy cherez rayado, ¿eh? Estoy cherez rayado, ¿eh? Somos históricos, Vitu, tío Confía en mí, bro Una pregunta, Vitu ¿No podéis atacar tampoco A los Pokémon de la Tierra Alta? Sí, atacarlos si puedes Porque ya atacaste el mensaje Retrasados, no hace falta ¿Por qué haces? ¿Qué, bro? ¿Qué? ¿Y estas payasas? ¿Cómo? A lo mejor tenemos que ir A Pueblos Coats Pues no Porque tengo puntos, payaso Y dropeo puntos ¿Qué pasa? A la izquierda Gaby, lo siento Pero buenas No Oh, Sirio Que gracias, Pueblas Estoy regalada Muchas gracias, Sirio Oye, Sirio ¿Puedes venir al mío también A regalar, porfa? Me queda poco Para llegar a los 100.000 suscriptores ¿Qué ha dicho? Me quedan 10 subs Para los 140 Sirio Si sale Salaman Regalo 100 subs En el canal de Vitu Me hago una taja, ¿eh? Si sale Salaman ¡Uuuh! ¡Zoroark! Bueno Bueno, cabrón ¡Qué mal es zorra! ¡Zorra, puta zorria! ¡Puta zorra entero, eh! ¡Zorra! ¡Tío! ¡Zorria! ¡Huele mierda! ¿Teníamos pulso umbrío? No, no Ni de coña ¡Iluminación! ¡Qué puta mierda, ¿no? De habilidad, a ver A ver ¡Yi-jii! A ver ¡Qué pedazo de mierda! A ver que la probabilidad Encontrar el Pokémon, bueno Vitu, cómeme bien la polla, tío Buenos días ¿Qué pasa, Cluby? ¿No te vas a morir Ningún día de estos, tío? El Cluby, tío Es ahí de tu canal Porque es que me suda la polla Totalmente, tío Le tira todo Twitter Música, tío Y el tío Tranquilísimo Con 13 años Hostia, neutro este cabrón, ¿eh? Está bien A ver qué ataques Está bien, es una mierda Afilagarras Me gusta, ¿eh? Garra dragón Que no tenemos nada dragón Mi rey Te la pela, tío No, este es más especial o... Es neutro Ah, vale Está bien, ¿eh? Una esfera oral Lanzayama, psíquico Corpulencia Me gusta, ¿eh? Un poquito de psíquico, ¿no? Sí, y ahora hay que subirle 100 niveles Que eso es lo bueno Garra dragón Granizo Corpulencia Pantalla luz Velo sagrado Un poquito terremoto No Le quitamos ojitos chiquititos Parece coreana A filagarras, esfera oral Terremoto y psíquico Eso está bien, eh Grande Maverick por la RAI Ya decía yo que huele a mierda aquí Grande Maverick Es que otro come mierda, no Pero tú sí que lo eres, tío Venga, va, a ver el directo de tu ídolo Y yo, Juan, tío, va, déjanos en paz, tío Que sí, tío, Maverick Que sí, tío Tienes niveles, sepo Hostia, la asco, eh Que no le hagas promo a Maverick, que se joda, tío Grande Sirio regalando subs en mi canal Ahí está Ojo, aprende rayo ¿Quién? Colgar este Méteselo ya Quita la filagarras, bro Vamos a ir más especial, yo creo Vale Cuchillada Bicedefensa Toma celosón ¡Oipa aéreo! Vale, nada ¡A ver! ¡Pulso dragón! ¡Uh! Eso sí se lo metes A ver ¿Qué le quitamos? ¿Qué le quitamos? ¿Qué te apetece? Esfera oral de mierda Quítaselo Esfera oral, tío Me encantan los terremotos Tío, tú puedes dejarte gritado ¿Qué cojones pasa? Díselo, tío Díselo, tío Cómeme la polla, Cluby, tío Cómemela, anda Que te hemos hecho famoso La verdad que sí No lo valoras lo suficiente, eh O sea, puño fuego, eh Nada Rayo carga Nada, basura Un pulso umbrío No le apetece No, no, la verdad que no 260 ataques especiales Tenías que haber quitado terremotos Sí, hombre, sí Algo que hace 100 Claro, ¿qué más quieres, tío? Va, tío, te dejo Y te invito el puesto Y me haces el equipo, ¿vale? ¡Paya este! ¡Paya este! Díselo Sí, bien chuputo prime, tío Qué locura, tío ¿Y esto qué es? Esto es de Barbie, ¿no? Sí, parece Vale, aquí habíamos capturado Si no me equivoco Bueno, este tío no me habla Lo escribo todo a la polla Sí, sí, sí Sí, coño, aquí ¡Uh! Mira, del ojo Es que es prodigioso, ¿no? Sí Aquí hemos pillado Al mongolo este, tío Al blitzpel este Al puto caballo Qué asco de bicho Es verdad Hijo de puta La gente dirá Pero cómo me gusta Estos tíos Si salen sin palabrotas Puta, puta, puta Puta, puta Vete, tío Te pego un bofetón, tío Y sale ahora En Cristal y Deseo Cuando ya sabemos Que no revive, ¿eh? Es que esto está todo Está todo conectado ¿Acabará Blastoise vivo O agradecerá otra sub Y se la pelará? No, pero ya no pueden morir Es verdad Y se la puede ayudar En todos los combates, ¿no? En teoría Porque ya no puede morir nadie Ya que más da Y si no me la... Vete a GLS, ¿no? Hace el intercambio ese Voy a aguantarme, tío Porque es que me da asco Va, venga No te ayudo, tío Vale Vale, tipo de roca Que te meta tú Con tipo de roca Mete tenda cruel, ¿no? Y así, tontito Un poquito de escaldar Tontito A ver, también podemos meter A Paquito Flavagano Que ahora está vivo, tío ¿En serio vais a poner Estas emoticonos, tío? El estretela Que ya da igual Que ya no pueden morir Que da igual Mira, haz de escaldar Coño ¿Qué más da? Ya me la... Joder ¿Puedes tener algo más? ¿Eléctrico? ¿Gilipollas? Toma Hostia Sí, pues me lo cargo ya, ¿eh? Hijo de puta ¿Qué más es? Hijo de puta Hijo de puta 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 Hostia Tú no llegas a hacer esto antes ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Nada Cambia así Ya está No, que nos llegas El otro del contador este Ah, vale Cambia así Y no pasa nada, ¿no? Claro Baja el suyo Y fuera Madre mía, tú ¿Vais a llevar a Voltor Para la copa? Espero que no Espero que no A Voltor no Pero al estrés sí Qué chaval Pallazo Nada, sigue, sigue Sigue metiéndole escaldar No sé quién coño era Joder, tú Pues vas a pillar, bro Ya le pago, tú Venga, yo plan Ya es cuando toca, tú Mutate, vito, tío Porfa Y va, tío Joder No puede ayudar En realidad no sé si se puede Pero es que me parecería una tontería Si ya no se puede morir ninguno Qué pesado, tío De verdad Qué combatito ¿Cuál dirías que es vuestro mejor Pokémon? Ninguno ¿Para qué? ¿Para que te lo estives? Para que te lo estives a cualquiera, tío Pues mira Pues no tenemos ninguno, tío El mejor era Ibuitre, tío Ibuitragueño, tío Qué grande era, hermano Ibuitragueño culón, tío Mira qué puto culo, tío De gordo tenía O sea, es que todos estos pegan Ya verás el Pokémon que va a salir, eh Madre mía Un serinia, tú Es una mierda Eso sí que es una mierda Sin la habilidad, chaval Pero histórica, eh Sumo de valla, eh Míticos youtubers de Pokémon, tío Seguro debilidad Hostia, eso es la polla, eh Eso es una mierda Eso es el objeto competitivo de la polla, eh ¿Estás escuchando canciones así? No, tío Pero me recuerda a la canción de la escuela de calor, tío De Radio Futura Ven a la escuela de calor A mí me gusta el puto reggaetón Que soy un puto cabronazo Soy un básico Soy un hetero básico Me gustan las tetas Soy reggaetón Y la cocaina Siempre temor Soy Mientras tanto yo jugando A los presidentes ¿Qué? ¿Qué? Pues, tío Lo que me caiga todo el rato Personajes de estos que ¿Vale? Ruta, 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 ruta Ruta, ruta, ruta Ruta, ruta, ruta Joder, qué puta mierda, tío Qué locura, tío De verdad Y encima el macho Que no puede evolucionar Vete, huye, huye, huye No, huye Le pon el culo, tío Bueno, no, no, espera Que lo intercambiamos Claro, por eso, tío Ah, vale Meten la Master Ball Hermano, metemos la Master Ball Con cojones, tío No, 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 no No trole No, no trole No, para, para, para Que todavía quedan sitios Para, para, para Métele Maya Ball Métele Maya Ball Mira, voy a hacer una cosa Le doy Y hago así No, para, para, para Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos No, no, no Para, que quedan sitios Para, párate Párate Ah, chepay, chaval Ven a la escuela de calor Dale Una Maya Ball Menos mal que no os habéis quedado Porque se ha empezado a jugar a las ocho A las seis o así Bueno Lo cargo, eh Le vas a matar con cualquier cosa Me lo cargo, loco, eh Métele con bocadillo algo de lucha Que no te lo cargas Este tío está borracho, tío Es que por la noche está con mi Prime, tío Por la mañana estoy en mi pick Pero por la noche está con mi Prime Métele punta a pie, punta a pie Que roca veloz un por cuatro Ven a la escuela de calor Que me la voy a poner, tío Otra más Otra más, no Deja lo que hay de vainillas Escuela de calor Pero yo quiero la parte de La de canto y loco Abra en la calle Ay, soy de poniente Ay Y abra en la calle Ay, soy de poniente Ay Ojalá ganéis el torneo Una pena que no estéis mazones Y vayan a tomar la roja de Ibai Para que se haga un lucha Esperando que caiga la noche No hay que fight a valor No hay que fight a valor Ven a la escuela de calor Ay, soy de poniente Y si, nos hemos pasamos la torre Delta Lo de la mamada a Gaby Si, lo hemos visto Lo hemos visto Vamos a ver Te da la concha aquí No, nos voy a poner malas Como la beja Va, Inter, cámbiala Es una puta Es una paloma que revuela ¡Que vuela! Una escuela... ¿Vamos? Con una polla. Vamos a pedir una polla gordísima. Una polla gorda, tío. Una polla negra, tío. Quiero. Polla Nick. No. Un polla. Un polla. Un polla. No tenemos 300. A ver qué tiene. Una brava, no. Pero mírale el cartel. A ver qué tiene el tío. Me cago en tu puta madre, tío. ¿No tiene nada en cocina? Cerveza al lado de refresco. Me pido un mojito de piña, tío. Un mojito. Un mojito de coco. Un mojito de coco. ¿De mojito? Oye, esto no tiene nada, tío. ¿Pero esto para qué mierda es, tío? Pon refresco. Un mojito de coco. Un mojito de coco. Un mojito de coco. Un mojito de coco. ¿Tienes algo, tío? ¿Para qué? ¿Para qué tiene un refresco? Para el mírale tiene un refresco. ¿Esto es tabujo o qué? Cerveza. Escríbelo tal cual, cerveza. Con la primera C y... Pon tacos, nachos. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Bien, bien, parece que han dejado pasar Ahora bajaremos al fondo del océano Los dedeitas se ocuparon viendo esconder este sitio Y el resto del mundo, jajajaja ¿Cómo? Hermano, ¿qué es esto? No sé, pero detrás hay unos Pokémon de mierda, tío Oye, mucho protagonismo, ¿no? De la jamba esta, tío Sí, la verdad que sí, tío, ¿eh? Voy a defraudar yo a Hacienda, tío Ahí sí me meten todo el juego, tío A ver si me hacen un juego para mí también, tío Nunca dejes de ser persistente con las cosas que te importan ¿De acuerdo? No, no, Shakira, tío Luego acabo una noche Con vistas a rejas, tío ¡Yeah! ¡Realidad, realidad! No luches, no apetece ¿Cómo respeto a los códigos del juego? Coño, mira, embargo, como a Shakira, tú Tú te has pasado ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Te has pasado Y este que este Este pega, ¿eh? Este te da algo, creo yo, ¿eh? Que no da nada, tío Pues igual sí Si está escondido es por algo ¡Recluta, deita! ¡Delicia, tía! ¡Wow, de apólico! Vito básico, ayúdame, cabrón Me la voy a pelar con vapor Muchísimo Juego lo que aguanta el cabrón Joder, tú Pensaba que me iba a pegar otra, ¿eh? Shakira le debe Así que es un mamadón Galactial Madre mía, tío ¿Qué le debe Shakira Barbecue, tío? Hombre, o no es Tipo sin ir Es que Yo creo que con el tipo A la pegó duro ¿No? ¿Con quién? ¿Quién ha sacado? ¿Quién te ha dicho? ¿A quién te ha dicho, tú? Ey, siniestro Métele lucha Bocadillo Toma, punta, pie Toma, puña, hielo No Toma Joder, cómo aguantan Estos dos cabrones, ¿eh? A Barbecue no sé Pero a todos nosotros Nos debe como 10 kilos ¿No? Espectacular Ay, Mohamed Un brunés más follable Que Vaporeon Y esos son facts Que le sirve de paraguas Cuando llueve Mi viewer más cuerdo Y de modo cuando se va a dormir Ay, Mohamed Hola, ojo Que sean 493 Tío, me voy a fumar Una cachimba, tío Atención streamer Encontraréis pistas valiosas Sobre el color plateado Enviad vuestra caja Pero si ya tiré la caja, tío ¿Qué dices, tío? Que hay plateado La puta, tío Sácalo tú, bituano Que no importas Ni tú ni yo No te dan, chobre Cigarros en el chat De persona buena Claramente no es como buena Una loca como yo me chapa Tipo como... Aquí está el sobre de plata Benzema Le va a llamar a Laura, tío Le va a decir que me traigo Unos ganchitos O algo, ¿no? Unas patatitas Que me haga la cena Va a llamar, tío Me va a poner un interfono Aquí, tío ¿Dónde te tengo el reino? ¿Qué opinas de la gente Que se ponen hombres raros En Twitch? Hombre, te llamas De gordo quilopedo Te vienen los puzles Unas patatitas ¡Gordias! ¡Cómicas que tienes! Unas patatas Porfa, gordita Vale Vale, a ver Vamos a ver Porque me está bueno A ver Vamos a ver Para ponerlo un poco en situación Tengo esta tarjeta ¿Vale? ¿La ves, Bitu? A ver No veo nada Pero bueno Se ve muy pequeño Pero sí La tarjeta pone Rojo 10 más 2 10 más 7 Ajá 19 ¿Qué pasa? Quiero decir que estos son las Si solo os dedicáis a tomar pocas cosas Podréis adivinar Pero si seguís las manecillas invisibles Resolver el enigma Será más factible Es más fácil lo que creéis Solo diré eso No, no, Anuki Dino la respuesta No te joder Ese es otro ¿Cómo que es otro? A lo mejor tenemos que unir los puntos 10 más 2 ¿Habes que unir los puntos? Como en los juegos de Ibis Los he unido, eh Me sale un triangulito ¿De qué te ríes tú, puto? Es un normal y payaso Honor Boy ¿A qué lo acepta la primera? ¿Sabes cosas? Lo acepta la primera La contraseña es tu tarjeta de crédito Con los números de atrás ¿Quieres que te diga cuál es tu Qué tipo de Spiderman eres? Pues pásame estos numeritos El rey A ver Tres Más seis ¿Qué? Cinco Dos Cuatro Cuatro Dos Cuatro Doce Más dos Más seis Menos dos Menos dos No hay que juntar las cosas Tío No sé Se ve todo pequeño, eh No sé qué pretendes que vea la peña ahí con eso, eh No, coño Estoy uniendo los puntos, ¿no? No se ve nada, tío Lo estoy enseñando, tío, en directo Mira, uniendo los puntos A ver, enseña la polla, a ver Enseñame toda la polla esa gorda Tío, la contraseña será Benzema A ver, a ver, dale un momento la vuelta Pero porque estás uniendo los puntos Joder, porque no hay que sumarlo Pues habrá que unirlos Lo está haciendo mal Hombre, sí, sí, ya imagino Bebecita está más rica Que ayer Qué bueno Pues voy verte a ver Manda ticket Pero qué ticket ponemos Oye, somos retrasados mentales No podemos hacer esto Perdonad Que somos imbéciles Esto es lo que pasa Cuando los streamers no tienen la ESO Que lo está haciendo mal Que lo mire bien Tú, mándame Mándame una foto por WhatsApp, tío Quiero verlo Mándamelo, a ver A ver No tengo tu número, no, Kevin Le decía a Gaby, tío, no a ti Si solo os dedicáis a sumar Poca cosa podéis adivinar Pero si seguís las manecillas invisibles Resolver el enigma Será más factible Vale, lo primero es 19 Sí, pero no vale el número Ya, pero... 19 que son las 7 O cómo A ver Las manecillas invisibles Pero qué manecillas invisibles Porque pone 10 Más 2 Más 7 Es que eso acaba en 7 Literal, en 19 A lo mejor necesitas que una luz ultravioleta Sí, claro, tío Seguramente Y llamar a la policía Dice, vale Pedir pista por ticket No lo vais a pillar Vale, voy Voy a pedir pista Como auténticos retrasados mentales Además es que se lo voy a poner así, eh Hola, somos retrasados Y no sabemos cómo solucionar esa vaina Se lo voy a poner así, eh Te lo juro Al que me conteste Hola, tenemos un ligero problema De... De afecto Ponle el afecto De afecto y cariño Y cariño paterno Y no sabemos Tío, ábrele tickets, tío Por cualquier problema, tío Dile Hola, mi tío me tocaba Una cosilla Hola, me duele la cabeza ¿Qué prefieres? ¿Para Zetamoy o Penedoy? Es Nero, eh Mi pareja favorita pone Hola, Nero Lo primero de todo Dile, tú pármela Te queremos Lo segundo Somos retrasados mentales Somos tontísimos Lo segundo Somos tontísimos Y necesitamos pista Para resolver la vaina De los relojes Eso es lo que le he puesto Imagino que se estará viendo Dile que se pase la contraseña Ya está Que si no lo miro En el sprint de Pokerón A ver Vale Deja que revise mis chuletas Ah, claro Así es más fácil, ¿no? Que listos Yo intentando unir los puntos, tío A ver Une los puntos, tú Une los puntos Es que no tiene sentido Porque une los puntos Y te pone De 3 hay 6 Y de 6 hay 3 Y de 6 No, porque es 3 Más 6 Que es 9 Más 3 Que es 12 Y más 6 Que es otra de 6 Vale, sí Pero no puedes volver Una línea que ya has trazado Hacia atrás No vuelves Porque del 3 cruzas al 9 Del 3 cruzas al 9 Del 9 al 12 Y del 12 bajas al 6 ¿Sabes? ¿Cómo? De... Del 3 Pasas al 9 Del 9 al 12 Y del 12 bajas al 6 ¿Esto que es una E? Es que una puta paranoia, loco Creo que en el Discord hay una imagen orientativa Miradlo A ver La pista se obtiene dibujando La suma de cada reloj Te dice que tienes que dibujar Hasta ahí habéis llegado Sí, pero... Sí, pero salen... ¿Aló? Hola Hola, buenas noches Hola Ven a la escuela de... Vale Escúchame Escúchame Gaby y Vito Sí Mirad la tarjeta De... De... De la cosa esta ¿Vale? ¿Hasta dónde habéis llegado? O sea... Escucha, Barbie, mira mi directo He hecho unas cabecinas ya en la... En la tarjeta Que es que es irremediable Este tío es histórico, eh Es que es histórico, tío Espérate, espérate Pero es que has hecho una... O sea, está medio bien ¿Vale? Está medio bien Escúchame, Gaby Toma Que estupes la polla Los que se rían de mí Estupes la polla Y tú el primero, Vito Vale Vale, escúchame En la tarjeta En la tarjeta pone Si solo Os dedicáis a sumar O sea, hay que sumar también ¿Vale? Pero De la forma en la que lo has hecho tú Es decir Del 10 Ahora me tienes que ir No al 2 Sino al... 12 Vale Pues lo que le he dicho yo ¡Come pollas! Que no haces caso Vale, entonces Del 10 Voy a ir 12 Y del 12 Voy a ir 19 Que son las 7 Exacto ¿Y qué te sale? ¡Un 1! ¡Vamos! Bien, Gaby, tío Lo que te llevo diciendo media hora Perfecto, tío Eres una mierda Eso es mentira Retrasado Estupapollas Eres el mejor, tío Esto es increíble, tío ¿Qué te iba a decir, Barbe? Se me ha olvidado Iba a criticar algo, tío Pero se me ha olvidado ¿Qué vas a criticar? ¿Que te hemos hecho una escena bonita? Eso es verdad Vale De I3 Nos vamos a I9 Adiós Adiós Muchas gracias De 9 Nos vamos a I12 Y de I12 Nos vamos a I6 Me pone Me pone el nero Veo que tenéis a mi jefe Decirle de mi parte Que me suba un pein en el sueldo Que esto no está pagado Pues a él me he puesto un metagross Chupapollas Ven a la escuela de calor Tío Poca broma, tío Podría cantar Un poquito de R&B Blue Eres muy negro, tú Eres muy negro, tú In the morning In the club Al comisión No, no Barbe se ha metido en la llamada Para ayudarnos Que es distinto No entiendo cómo cojones Os siguen invitando La verdad es que yo tampoco, eh Si os soy sincero Yo no sé Cómo hemos repetido este año Y repetiremos el que viene, eh Y si no le pego un tortón al ser De 7 voy al 11 Joder Entre los dos No juntáis el cerebro de un simio 11 y 2 Ah, y el otro sumando Con un reventado, tío Y de aquí me voy al 4 Entre a 2, entre a 2 Me puedo atacar a jugar Este es un 0 Vale Entonces 12 Nos vamos al 14 Que son las 2 De aquí nos vamos Hay 20 Que son las 8 8 Menos 2 6 Menos 2 4 4 4 más 6 10 Y más 2 12 Y este es 1 10 Yeah No, mira tú Arriba hay colores, eh Morado, rojo Verde, amarillo Ponlo así Es verde El morado El morado ¿Qué número es? Es yellow Pues pon eso Hermano Es que lo peor Es que ir a 10 Uniendo colores, tío Como si fuera ahí Morado, rojo Ahí va, me he equivocado 4, morado, rojo Amarillo y verde Creo que era Amarillo 8 Y verde 4 ¿No? No, 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 no ¿Cuál era? ¿Morado? Sí Morado, rojo 1 Amarillo y verde Creo que era 8 4 No, era verde, amarillo Joder Morado, rojo Verde, amarillo ¿Les quente o qué? Eh, eh, eh Aguenta, tío Sí, sí, sí 0 1 4 8 Es que la puerta Está abierta, hombre Chaval ¿Ahora qué? ¿Ahora no rajáis tanto, no? ¿Gilipollas de mierda? ¿Cómo se notan los mil episodios De The Skew Conan? ¿Eh? Eh, eh ¿Qué pasa ya, mundo imbécil? Que nos quedan medio jugosos ¿Qué pasa ya, mundo imbécil? Que nos quedan medio jugosos ¡Eres tu mierda! Paz de la espacuación Hostia, tú, ¿sabes que lo mejor de todo? Es que todo esto lo he hecho con... Con la cámara sin puest... O sea... Sin que se vea el juego, ¿no? Sin que se vea el juego, y me la pela, tío, para que no se copien de mí los fecas de mierda. Mucho pasarse de mi parte, mucho pasarse la parte mía, pero luego, ¿cómo os queréis parecer a mí? ¡Todo! ¡Detective Honey, no, Honey, Sam, Honey, y no, ni, no, ni, You don't win, now we don't got it, don't we don't win, ¡Oh, come on, baby! A la derecha, ¿podrías? ¡Ay, que hay objetos de perria! ¡Ay, ya, buena perria! ¡Espera! ¡Otra vez, tío! Nos ha dado lo mismo dos veces ya. ¡Toma, agitada! No te vas a decir lo que tengo agitada. ¡La vida! ¡Que está muy loca, muy cara! A ver. Va, cállate. El diablo es muy listo y esconde una pista. En la caja está, pero no a la vista. El día. El día, ¿eh? Día está en mayúsculas. Ya, pero el diablo es muy listo y esconde una pista. Yo creo que se refiere a la lata, ¿no? Claro, pone el día. Joder, ahora a sacar la puta lata de la basura. No te imaginas nada de ploma, ¿eh? Ya me la he bebido, coño. Ahora tengo que bajar. Hay conchones de hora, cogerla. Ya vendió la caja por Wallapop. El diablo loco, mamá huevo. Tú eres el mío. A ver. ¡Ey diablo! ¡Qué bueno es Marcus Howard, tío! Simplemente quería destacar eso, tío. Le follaba y le chupaba la polla. Ya, aquí no hay nada, ¿eh? 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 Hostia, ¿te imaginas que está dentro, tío? ¿Que te la tienes que beber? Va, tírala por el retrete, tío. A lo mejor hay que beberte la de nos coña, tío. A ver, la lata. Tú, todavía os va a costar una puta lata. No, no, espectacular. ¿Dónde vas ahora? Este chaval. Te van a drogar. Repuí no paga, chaval. ¿Qué has hecho? Ya está. Ahí viene un Salamans o algo. Qué bueno está el ok de vainilla, eh, tío. No me han pagado, pero me lo metía por el ano, tío. Fuera de coñas. Cuando esto tiene más azúcar líquido, esto me va a dar un infarto cualquier día, tío. 11 gramos cada 100 mililitros y me he enchufado ya a 750. ¡Hala! Madre mía, lo que me acabo de enchufar de azúcar. Yo estoy flipando. A ver, parece estar bloqueada. A ver, aquí lo que había debajo del recipiente donde estaba la movida esta era esta tarjeta con un Charmander, un Escriptor y un Buibach y un Pikachu. Entonces, habrá que poner... Vale. Hay que recortar. ¡Joder! En primaria, tío. En parvulitos. Eso sí es verdad, David. Tío, que no tengo unas tijeras a mano, loco. A ver, pásame foto tú. A ver si lo puedo descifrar de lo listo que soy. Hay un montón de números, ¿eh? Oye, mejor. No te preocupes. No, no, si me he metido un Twix, me he metido un KitKat, me he metido de todo aquí ahora mismo. A ver. Pero, ¿y qué hay que recortar? No sé dónde ponen las líneas, tío. Pero, ¿y por detrás pone algo? No, no pone nada. A ver, a lo mejor el uno es de A B, C, D, E, F, G, H, I, J, K A A A B C D E F No tiene sentido. G A No cuadra. Pero son... Ah, Charmander a lo mejor es el tipo de Pokémon ¿Qué es? El número de las Pokédex. Es el uno. Creo que son cadenas de números, ¿eh? Cero. Uno. El uno es Bulbasaur, bro. Vale. Charmander es el tres, ¿no? Eh... Charmander es... A lo mejor es una suma, ¿eh? El cuatro es. A lo mejor es una suma de todo, ¿eh? A ver. Lea a la persona que está al lado de la puerta, me han dicho. Charmander es el seis tres, ¿no? Diecinueve. Veinticinco. Veinticinco. Escupe el seis dos. ¿Te estás fumando un tremendo leño ahora mismo? Vale. Tiene que estar largo de por aquí descojonándose vivo, pero históricamente. Lo que no entiendo es lo de recortar. ¿Lo de recortar por qué, tío? Tengo más treinta y cuatro de momento. Veinticinco. Este es un nueve. Voy a poner esto aquí así. Ocho. Voy a hacer ese uno. Nueve. Trece. Trece. Ticatsu, que no me des. No lo sé. A ver, lo busco. El veinticinco. Ya, es el gato pequeño que quiere entrar, como siempre. Más uno, más cinco, más cuatro. Cincuenta y dos. Vale, esto era un porro. Esto era un porro, chaval. El sobreplateado de la caja. Si peleas contra los éstos, te van a dar pistas. No entiendo. Supe de la polla. Que vayas a la sala de descanso, que te lo está diciendo. Sois dos monos. ¿Qué han dicho eso? Alberto, un colega. Díselo, que es un retrasado. Díselo. ¡Payasos! Pero que sala de descanso. A ver. Metele siniestro, va. Psíquico. Debilidades. Siniestro. Pantasma y siniestro. Ahí está. Te teme la vuelta. Anda. ¡Suscríbete! 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 ¿Tú qué? ¡Ark! ¡Tío, no da pistas! ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha dicho? No me ha dicho nada Me ha dicho Ark ¿Eh? A mí me gusta hacer puzzles Sobre todo los que pone el jefe Si todos los Pokémon se pusiesen en vertical Uno encima de otro ¿Qué número quedaría a su derecha? Anda Ahí lo tienes, ¿no? Sí, pero no creo que sea todo, ¿no? Charmander Era y3 Squirtle y2 Estel 1 6 Más 25 31 ¿Qué coño acabas de decir? No, si sumas todos los Pokémon Ha dicho si todos los Pokémon Se pusiesen en vertical Uno encima de otro Que cuál es el número Que quedaría a su derecha Imagino que se dice Debajo del Charmander O sea, todos los números De la derecha 6414 ¿No? Yo no lo he entendido así ¡Ay, no lo sé! ¿Qué coño es esto? ¿Cómo sabía que era tipo hada, tío? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? No, toca y vete Toca y juega Ah, no Pues no le hace nada Si toca Yarados Insights Ni me hago mierda Tenemos que buscar, tío, ¿eh? Uy, no quería ser tóxico Quería ser onda tóxica Pero bueno ¡Anda! Vale 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 Me hace gracia porque el jefe tiene el mismo gusto para los Pokémon que yo Sus iniciales de primera generación por orden son Builbashur, Charmander, Pikachu y Squirtle Squirtle siempre me ha parecido un flipado Mira, a ver, a ver, eso es otra pista En orden Charmander le va a poner un 1 Pikachu un 2 Builbashur un 3 Y este 1 ¿Pero por qué, por qué, por qué, por qué ese orden? Porque, ¿qué está diciendo esta? Pero si Bulbashur ha dicho 1 y tú estás diciendo 3 Ese es verdad Joder, qué chaval Bulbashur Rayajo 1 Charmander Rayajo 2 Pikachu 3 Squirtle y mal Vale ¿Y con esto qué me cuentas? Lucha con el otro ¿Queda alguno más? Mierda Dice este Era el orden de los Pokémon favoritos de el jefe Pero mi memoria es terrible Vale Vale, por eso ha dicho Primero Bulbashur, ¿no? Sí Vale, pon A ver Pon 3 ¿Cuál es el orden? ¿El siguiente cuál era? Charmander ¿Quién era? El siguiente es Charmander Pues pon 3 6 6 ¿Por qué? Voy a probar Y luego, ¿quién era? Pikachu, ¿no? Sí 1 Pon 1-0 3-6-1-0 1-0 Y ya está No lo he pillado Soy histórico Soy histórico, tío No lo he entendido Explícamelo Porque la piba La piba Ha dicho lo de que Si los pones todos en vertical Que cuál es el número Que queda a su derecha Entonces Que la has leído del chat, tío Que sí Gilipollas Que estoy con tu foto Puto retrasado Que sí, tío Que no me ha dicho nada Leyendo del chat, tío Que deshueza Mis últimos comentarios son Haréis un sign y hand Hola, ¿cómo estás? Saludos desde Chile Eres un máquina Y Barbe, por favor, ven a ayudar Viva Chile, chavales Que viva Chile Venga, payaso Era muy fácil Pues a mí no me parecía Tan fácil, tío Solo había que hablar, eh Tampoco Era una puta mierda, eh Solo había que hablar Este chaval no confía Nada, tío Otra vez Joder Con la Shakira, tío Otra vez nos pegamos con esta Hermano Destrúyela, tío Así te queda Que no sé No sé si se haré Este ni hand La verdad Tiene cinco, eh Anda Perdón Ya cogí otra avión Me voy de aquí Porque me metes Un megalodón Grande, Dani Vengo de la nariz Grande, Dani, tío My question is ¿Por qué coño has sacado a este? A ver, una Espera, para, para Para un momento Para un momento Vamos a pensar Vamos a pensar Para un momento ¿Por qué en tu cabeza Has quitado al Voltor? O sea, al Electro de Garchomp ¿Por qué lo has quitado? Joder, porque me meto Un terremoto y me hunde Vale ¿Y para qué coño sacas Un tipo veneno Si te va a hacer un terremoto En tu cabeza? Que es súper eficaz Porque está flotando Cómeme todo el nabo, Gaby, tío Piensa las cosas, cabrón Si la has quitado Porque te hace un ataque De tipo tierra No metas a otro Debil a tierra, tío ¿No crees? Entonces, ¿qué meto? Un polla gorda Por ejemplo O sea, no hay nada Con lo que te salves Si te mete un terremoto En plan Luego le puedes meterte Un garra dragón Muy bien Estabas atento, tío Era una prueba Para ver si estabas Qué retrasado Es que, tío Vas a hacer el torneo Y verás, yo paso, tío Yo mira que lo intento, eh Pero no Como tú Qué pesado, tío No tienes más ataques, tío Desactivas el demo de motes No pongas el demo de motes ya Que ya da igual Putos tontos, tío Solo por hacerse los flipados, eh Los moderadores, tío Para decir Ah, yo puedo ponerlo también ¿Qué coño le has metido? ¿Eso era el garra dragón? Sí Hola Pues otra más, ¿no? Vamos Ole, ole Puto santiño Todo flipado, tío A ver Me doy chance 55 Licandro Tipo normal Tipo roca Tipo roca, tío Muy bien Bueno Igualmente iba con bocadillo, eh Ya, pero bueno Porque ha sonado la flauta No te jodes Oye, tú Las púas, loco ¿Te ha metido doble púas? Mano, yo como de tres Hostia Ya ves Chúpala Mamá Que hostia, papá V2B y Y Te molaba mal De verdad que este V2 Cuando se llama V2 Como muy loco, ¿no? Que sí, cluby, tío Que sí Es que Es que Es que Es que de verdad, tío Yo no sabía que iba a pegar Una puta mierda, tío Pero bro, si es roca Contra tierra, hermanito Y ahora no lo hace otra vez El gilipollas, tío Es que Es que me rayas, tío De verdad Yo no puedo Sí, vete a la mierda, Gaby, tío Vete a la mierda Que juegas Pokémon Con los ojos cerrados, tío Cuando quieres Va, mete a cojonazos Es histórico Es histórico Mételo Es más rápido Qué más da Es más rápido 100% Que alguien está Teleleando más O no, tío Lo que pasa es que O sea, si lleva toda la serie Con 25 muertos Qué Tío Tiene nombre De persona buena No la Yo iba a decir Que no le afectan Las juegos Madre mía Si le ha quitado media vida Tú Plan de Te digo Qué pinta Sakira Con un garcho Feromosa Tiene nombre de De Constructora, eh De Constructora, tío Feromosa Donde hacemos Esto es un rayado Hermano, esto es un puto Ultraente, ¿no? Algo así Sí Bicho lucha Hermano, eso con un volador Lo explotas, eh O con un psíquicazo Mete un psíquicazo ¿Tenía psíquico el Electrode? Tiene psíquico Tiene brillo mágico Tiene todo lo que tú quieras Chabay Ah, osito Gracias por la Raider Un Raider, tío Guau, pero esto es por 4, ¿no? No Por 2 Pues toma Pero vamos Nada, pero Pero Electrode es malo, tío No, es una basura criminal Pienes que jugar con ellos Y me da igual, tío Haz lo que tú quieras, tío Bien, chao Yo no me hago Lucha, creo, tío El Hada Le afecta Por 2 a lucha No lo sé No lo sé Hermano, se acaba de cargar este combate Y coigado el Electrode, tío Sí, pues hasta luego, tío Seis mejores O sea, es que no te va a aguantar tanto en torneo, ¿no? Que te lo van a volar de una opción Hermano Autodestricción No, porque no tiene, tío Me inmolo, ¿eh? De hecho, la tapabilidad se la cambiaría, eh, tío Mi cabeza, Witer, continúa Tienes que acabar con Data No te preocupes por mí Que sí, tío Qué protagonista eres Pesada Coño Anda, Maxi Sí, hay Maxi 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 es mala Como todas Ah, Witer Eres alguien muy optimado De verdad que sí Jaja Mira que te gusta meter el hocico Donde no te llaman Y la polla Y el hocico Lo meto en el coño De mi novia ¿Qué? Intentando derretarme de nuevo Para poder llegar hasta Mark Patético Hay que saber Cuándo parar Cuando la vida No se avisa, eh Guay, premia Por el poder del cabello natal Vamos, Dios Guaf Gracias, Osito Por esta raid Un participante De sus mierdas Me llama Laura Por la razón de Dime, Laura Oye ¿Qué? ¿Qué vamos a cenar? Dime lo que quieras Yo te lo pago ¿Qué tonto eres? Vale ¿Qué te apetece? Lo que quieras, reina Te traigo el cielo Si ya se vayta Vuelve a la tierra ¿Qué te apetece? Que luego pido Y me dice Nena, no me gusta Hermano, métete un telepizza Un dominos, tío Histórico Un telepizza No, un dominos Cambiamos, ¿no? ¿Un dominos? Claro Vale Voy a mirar Doble masa Jamón y queso Un poquito Un poquito De pan de ajo Para que sea más fit Toma Vale Pues rápido Pepe, reina Me lleve al cielo Me quita todas las penas ¿Cómo? ¿Qué haces este hijo de puta, tío? ¡Ay, qué asco! Bueno, te voy a meter un bofetón Hostia Ah, sí, 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 sí Me voy a meter un bofetón Superboya Me voy subiendo esto, ¿no? ¿Esto qué coño es, tío? ¿Por qué se llama tiki-taka? De otro le matas De otro le matas De otro le matas Troleada de bitu, ¿eh? Eh, Gaby Venga, tonto Venga, tonto Callando boquitas, tío ¿Cómo confías yo en mi colega, eh? Callando bocas, tío Tengo confío Y ahora tengo a él Un tío estetado Porque mi colega Sale de esto, tío Porque soy el mejor El Paco y yo somos los mejores Somos los mejores, tío ¿Cómo los odiamos? Pero qué rico Cuando chingamos, eh Te vas a sacar al Goldengo Y nos ha jodido Ojo Rotom Este es tipo eléctrico, ¿no? Eléctrico fantasma Pero... Pero escucha Se lo metí a terremoto, dice Ah, qué agua Hostia, es la lavadora Bueno, escucha, Bitu Tocamos y volvemos Tocamos y jugamos Lo que tú quieras, tío Una sesión simple, tío Toco juego Vengo, voy Estamos en lino, tío No, hombre, no Sito Ahí va Toco juego y me voy, tío Una sesión simple, tío De toda la vida, tío Hijo de puta ¿Eh? Es malo Va a salir mi padre, tío Mi puto huevo de leche, tío Pégale rayo Que ese es tap Hermano, pero que es tipo eléctrico, ya Y agua Es neutro Qué bueno, tío Electro Cómo troleas, tío Es que en el torneo, madre mía Galul Que este es el que tenemos, tú Sí Pues saca cualquiera de agua Y hasta luego Jaquito, que está jugando poco, tío Me lleva el cielo Me quita toda la espina Está bonita Esa color de la espina Qué asco Vale, falta el Golden Go El Golden Boy ¿Y quién más? No, yo no sé quién se llama Tío Ulcha Luna Tipo normal No Sí, sí, sí Ya, no podemos revivir a nadie Ni al final del juego Ni nada Hola, qué rico Estamos vivos Chequi, chequi, chequi Madre, vaya hostia, tú Se muere, ¿no? Defensivo Es un por cuatro con estable Yo lo hago, tío Ah, es tierra, no roca Perdón Vale Ese no murió Y bocadillo Pero tú te has visto La serie, tío Mírale Mirale Aguanta como un campeón, tío Aguantando a mi brother ¿A quién has sacado? Coyotón ¿Qué le vas a hacer? Lancha yema Vale No, qué madurita, tonta, ¿no? No te mata, ¿eh? No creo Lo que igual me mata es el veneno Dame el veneno que quiero morir Dame el veneno Dale, otra Dale, otra Está ya mal Ya te prefiero la muerte que vivir contigo Dame el veneno Dame el veneno Se lo digo a todas mis princesas que me están viviendo A ver, dale Ah, es físico, vale Vamos Ahí Siguiente comer mierda Que se lo explico No voy a dejar que se desgraciar de marme Me voy yo antes Desde luego Este paso de insta seguirá a pique Antes de siquiera haber comenzado Vale Perfecto Disculpa, tengo los Game Awards Que presentaré un Wii premier de GTA VI de K2N Va a comer mierda Díselo, vídeo, explícale Es un pedazo de chupapollas, tío Eso es lo que es Venga Pero no hay liga, ¿no? Ni nada O sea, esto está siendo ya el final Imagino, ¿no? Estás a tiempo de irte He oído que eres como He oído como eres Y no me fío nada de ti Vete si no quieres que acabemos contigo ¡Que no me voy a ir! ¡Que no voy a dimitir! Hostia, la Masi, tío ¡Qué chunga la Masi, no! ¿Cómo se le ha subido a esta tía? Ah, sí Mucha operación triunfo Pues a mí me gusta más Bustamante ¡Qué locura, tío! De esta Masi es flow, caro Todos melódicos De la Yaco Le doy mi cuerpo ¡Jiji! Se lo carga, o sea que sí, mi rey ¡Qué bueno es, eh! ¡Qué bueno es, tío! Ese dice cojonazo, tío ¡Azote! Que encima es un chádico, eh ¡Melodeta tipo planta! ¡Joder, osito! Métele, métele, ¿no? Métele un poquito de bicho ¿Qué buscas? ¿Quién es Melodeta? Es tipo psíquico, bro Vale, es que me había creído en memes Un poquito, tío ¡Oye! Con cojonazos, tío ¡Échale polla, tío! ¿Cómo aguanta mi rey, tío? Ese es mejor Tío, a dormir un poquito, tío ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Está dormido No, 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 no No has visto bien lo que ha hecho Toma, me afecta, polla gorda Jódete ¡Venga, tío! Recuerda que el chat es el reflejo del streamer Pues eso, unos putos desgraciadosos aquí también A ver Unida y vuelta Unida y vuelta, tontorrón Que está confuso y retrasado Da igual Le va a pegar ahora, tío Ojalá tan psíquico, tío Ahí está ¿Cómo aguanta mi príncipe, eh? Eres un porrero, tío ¿Por qué aguanta tanto este Pokémon de mierda, tío? Porque es muy defensivo, especial Bueno, si sale el combate Sí que confuso, polla gorda No Le dices que está pensado Toco y vengo Y porque es un puto legendario Sí, bueno, eso también ¿Es un legendario, Meloeta? Sí Es una polla Claro No Que sí, coño Bueno, vale Va a ser legendario Meloeta, tío Tío, un chatos tipo volador Como te empieza a meter ECOGO Estamos muertos, eh Es malo Le va a meter un rayazo Que se va a cagar Que no Tiene que llegar papá Aquí a poner A los pollitos A caminar Claro Es singular Vale, freaky, tío Yo lo llamo legendario, vale Puto freaky Ya, no tengo terremoto aquí No, no lo quisieron poner Por lo que sea Toca y vete Toca y vete Juego y me voy Juego y me voy Juego y me voy No juegas, no juegas Irte si te vas a ir Pero jugar no Juego y me voy Pimpa, pimpa Paquito Que tiene psíquico, tío Me lo ha llevado por freaky Nada, eso es broma Es broma Terremoto lo tienes Con tentacruel ¿Cómo vamos a tener Un terremoto En tentacruel? Ni de coña ¡Que es mentira! Coño, que es veneno, tío Que no me hace tanto daño Pero saca al puto blast Y con qué le pegas, tío Muy bien Anda tóxica o en veneno, tío Muy bien, loco Aquí le enveneno, tío No te pega ¿Qué vas? Tú lo eres débil, gilipollas Eres un troll A mí, tío De verdad Te lo digo en serio Saca ahora a Paquito Para que te pegue Otro chispazo Va a entrar en turno limpio, tío ¿Pero qué coño estás haciendo? Vale ¡Fua! ¡Olo, olo, 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 olo! Esto sí es una basura ahora Pero si precisamente es especial Tanque, gilipollas Y tenía psíquico ¿Cómo va a ser una basura? Qué bien está este tío Lamentablemente no lo va a poder hacer Se va a paralizar Está basadísimo, tío El team de Grefg dice que le interesa a un King Gambit Muy bien, tío Pues enhorabuena Que lo consiga Dime que me interesa 100.000 euros, tío Dime que me interesa el Tesla que tiene, tío ¿Cómo me ha jodido el Electivir? Ya, a mí también A Gabi le suda toda la polla A mí nadie me ha jodido Al que le debería importarse la suda Pero bueno, no pasó nada Ni Lego ¿Cómo Lego? Lego Chez Balping, man Joder, otro singular de los cojones Tío, ahora Gabi, una pregunta Fuera de coñas ¿Por qué le has hecho psíquico? Mira qué tipo es Vale Muy bien, tío Ahí está Tío, tú Tienes que entender Que me tengo que equivocar Para llegar a Eterneo Y tener todos los fallos, tío Que me hacen más fuerte Ultraente XT Otro friki de mierda, tío Que sí Le llamo legendario a todos A los singulares A los ultraentes A las ultra puta mierda Todos legendarios Hermano Masterclass de combate, eh No, no, una locura, tío Dime, Laura Me han matado a todos de milagro Uy, ¿por qué me cuelgas? Ah, es que le he cuelgado con el palito Sin querer Le he cuelgado con el micro No me deja pedir el dominos Si le cuelgas Ya no me enteré Que hace sin querer Le da con el palito este No, que se me ha muerto el móvil Ah Que no me deja pedir en el... Timing Timing Eh, ¿qué? Que no me deja pedir en el dominos Si Me da error todo el rato Y me meto en el... Papayón Y me pone establecimiento La papayona Papajuan Papajuan Qué rico está el papayón Sí, de jamón Sí Y no sé si hay un entrante guapo Pero... Entrante guapo Vas a salir de aquí con medicación para ansiedad No, no, literal O sea, no Me voy a pegar un tiro en los cojones Seis unos víctimas Seis unos comenieblas, tío Que pillan de Carlos ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? Que no me muevas Vale, con el mareo que tengo Tampoco podría moverme mucho, ¿sabes? Que te va a caer, Masi Te va a caer ¿Por qué llorar? Va, curate No llores, reina ¿Cómo? ¿Te molestas? No, reina A la novia de un amigo Ay, sí Ay, que te salgan los diálogos Y luego llega otro Yo, Juan, God Reacción, God Y te lo ha dicho Juan, viene mi parte Ay, amiga Metele un bofetón al Mark Zuckerberg, tío Que tiene toda la cara de friki Oye, tú ¡Tanto ordenador, tío! ¡Estás a volver locos ahí! Que te ha quedado ciego Imagínate ir a una conferencia de Mark Zuckerberg aquí en Barcelona Festival de la electrónica Llega esto ¡Uy, santa maquinita! Te va a quedar ciego ¡Payase! ¡Uy, friki! Dame la cartera ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es España? ¡Es inventado! ¿No te parece Fascinante una nueva forma de vida? Alice es quien nos conducirá por ese camino Ella es nuestra guía El verdadero motivo de ella Es la verdadera puerta hacia el futuro Ella fue quien nos reemplazó y a todos Que nos dejó de un merecido descanso Tras tanto tiempo de duro trabajo Alice aprendió observando vuestros directos videoclips O sea, es posible que hagan falta esa imperfección humana Pero es un avance Sigue, sigue La rechazaste ¿Por qué? Cualquier persona desearía deshacerse de su miserable vida Y vivir feliz en sus naciones ¿Por qué vosotros no? Sea como sea, no descubriré que hoy Porque no pienso perder Que el chico me polla Que me des la puta cartera, friki Con toda la cara de papa frita que tienes Imbécil A la dos llenando y seis Pokémon ¡Triste! Yo me iba de ahí, la verdad ¡Pollototototon! ¡Pollototototon! No llenemos más de tipo fuego con ninguno de estos, tío ¡Pero por qué esa casa este va a meter el lanzallamas! Porque el otro me cunde Me revienta con un psíquico loco ¡Que le matas de una, tío! ¡Toma, tío! ¡Metagross! ¡Metagross es de Itenerife, tío! ¿Por qué lleva la equipación de Itenerife en Metagross? ¡Hostia, es verdad! La del TT ¿Metagross tiene el freno? O al menos Mike que te hagas quemado, hijo de puta ¡Ah, bueno, fue muy bien! Pues toma, para ti Van a ser todos de acero ¡Cómeme la polla! ¡Porque has fallado! ¿Te ha hecho algo para bajarte precisión? Dale, lanzallamas, igualmente No entiendo ¿Ha hecho algo para bajar precisión? ¡Porque estás fallando! No me he enterado No sé si te ha hecho algo para bajarte la precisión ¿Por qué ha fallado? Eso digo yo No me he enterado, no me he enterado O sea, o ha hecho algo y no me he dado cuenta O... ¿Se atacan antes, tío? No ha hecho ataque de bajar precisión ¿Por qué falla dos lanzallamas? Si el primero la ha dado ¿Por qué luego ha fallado dos lanzallamas? No tiene sentido Rom tocadísima, eh No saben qué hacer ya, tío No tiene ningún sentido Diablo, mami Y puede ser la habilidad Este es tipo eléctrico, eh Oh, 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 oh Diablo, mami Que machiste, mami No le puedo paradizar Qué mierda el polla gorda Que no tenga terremote Hay que quitarle, eh Para el torneo este no le podemos llevar ni de coña Toca y vete, ¿no, tío? Sí, sí, sí Pilarse 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 Que chupón es, tío Que chupón, tío Toma Roca veloce Yo ya me he equivocado tanto Que ya tengo automatizado el equipo, tío Es lo que hay que ponerle al Electro Si lo quieres llevar al torneo Globo, Helio, cabrón Para que no le hagan Nada con tierra Agron Equipo acero también Mete al pollo Toton, ton, ton Mete al pollo, ton Que con lucha lo revientas Gracias, mosteiro, amigo Muchas gracias Gracias, tío Viene puño incremento Joder Pues nada Lancha rocas, tío Toma Pues bueno Pues aquí Pues muy bien, ¿no? Pues enhorabuena, tío Enhorabuena, tío De verdad Más chupón del, tío Tía, me acabo de cagar encima, ¿eh? Vale Pues yo Ton, ton, ton Porygon Z Tipo normal Nada, quédate ¿Qué es esto? Lol ¿Está guapo este pokémon o qué? O sea, te va por culo A chuparla, tonto Oye, es muy fácil Mark Zuckerberg, ¿eh? Y estoy jugando con los suplentes, ¿eh? Ya ves No sé cómo puede resistirte tanto No puede ganar Alis ha visto todos y cada uno de sus combates Alis lo sabe todo de ti Hostia, ¿qué? Ay, ay Bueno Ana, ha palmao Hola, Alis Oye, Alis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces mañana, reina? ¿Qué pasa? ¿Cuándo sales tú? He calculado todas las opciones Pero esta era la mejor para Padre Pese al daño que haya podido provocarle Bueno, el que te lo has cargado, ¿eh, guapa? Sé que Padre es un hombre sabio Pero no voy a conseguir que siga dándome órdenes Yo sé lo que es correcto para todos Que sí, tío Que sí Tú decides Tenéis como objetivo provocar malestar al resto Para aumentar vuestros propios valores de felicidad Pese a que en todos los escribitos habéis redactado Que la felicidad se genera partiendo en la alegría ¿Desafiáis vos? Madre mía ¿Y qué? ¿El narrador? ¿O el guionista? ¡Vaya porro! Toma unos porros aquí Pero no te preocupes No voy a dejar que esto siga ocurriendo Volveré a conseguir que todos seáis felices Empezando por ti Si yo me clavo una paja y estoy feliz Lleve un pajote y ya está, ¿eh? Oye, sí, pero me habrá cuidado de los Pokémon, ¿no? Pues espero, ¿no? Qué guapa la imagen esa, tú ¡Guay, tío! ¡Toma, pedazo! ¡Ah! Son todos los líderes O sea, son todos los Pokémon de los líderes Rojo es el color del equipo español Por la cara Por la cara ¡Holo! ¡Vaya turra! Es que sí, ¿eh? Joder, cómo pega la polla esta, ¿eh? Te la está metiendo en el culo la polla, ¿eh? Ah, que sí Toma la polla, afuera Cojonazo Brillabum ¿Qué coño era, tío? Yo te la, tipo, planta Planta, sí ¡Oma! Porque ha sacado, ¿eh? Si no al de fuego Hermano Aprende Atacamos por lo físico Opción fuerte Toca y viene Efectivamente Toca y vete Toca y vete Como te saque uno de acero Me hago mierda, ¿eh? ¡Mira, qué hijo de puta! ¡Qué bueno! De un roca veloz, ¿tú crees que lo matará? Siendo él de papel Igual no, ¿eh? Sí, sí, yo creo que Con eso sí que se lo quitas, ¿eh? ¿Y por qué estoy envenenado yo? Por sincronía, seguramente Pues yo me metía, ¿eh? Nah, sé mucho de Pokémon, tío Me acabo de comer siete anuncios Pues así te comes una polla, tal Vale Buena peli, ¿eh? Vas a rachar, Gavilán Sí ¡Hostia! Me caigo, tío ¡Toma! ¡Hostia! Chao, 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 chao Bueno, aguanta, aguanta Como, como carrilea, ¿eh? El puto tentacu El puto pulpo-pou Lo que Vicky no se puede sentar Porque le ha salido caca por el pedo Literal, ¿eh? Vicky no te puede ayudar ¡Jiji! Tú, Pamela ¿Quién ha dicho eso, imbécil? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién le ha dicho? Que salgáis de la cara ¿Te imaginas que es barbe o algo así? ¡Jiji! ¡Ay, perrito! ¡Tengo una amiga panza linda! ¡Chica! ¡Jiji! Yo antes me he tragado 11 Sé lo que se siente Y anuncios cuántos ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Qué guapo! Chiquicazo, ¿no? Lo te va a matar Oye, ¿este cuándo ha salido? No ha salido Lo se ha hecho la IA En plan, porque sí A mí no me suena Un Pissi de así Ah, mira Este es el Pokémon de deita De hecho, es un Eslan, ¿eh? Ah, bueno, claro, sí Hola, buenas noches Una pregunta Por la endorancia Entiendo que ellos juegan Un Pokémon con mods Pero es que Pokémon sería Este es Pokémon en Meraida, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es lo que hace... Hola, Brian Madre, todo lo que me ha quitado, ¿no? El pinche Qué pesado Contador de salud de Meditxán Marcamay El nudo chachete ha sacado Qué enfermos, tío La última Y se muere Nuestro Meditxán Meditxán, tío Gracias por tu... Por tu... Maldillazo Mierda ¿Cómo te va a estar sudando Ya que se mueran, eh, tío? Estoy rolleando Va, el último Tiene que ser de Electro Nunca jugó en Pokémon yo ¿En serio? Hostia Pues aprovecha Jugártelo ¿Qué encontro va a salir? Voy a meter a cojonazos, tío Cojonazos, tío No se ha acabado con esto Pues hazme caso Porque da igual Por lo que empieces Que es la polla Coño, es Ibai, ¿no? Hostia Tú, Gary Chavall Es Gary Yaneza, ¿no? Bueno, qué hostia Te va a dar Hermano Hago historia Historia Sería Historia de esta... Historia de esta plataforma Historia de esta plataforma No me acojonazos, tío Esto es que hay que llevarlo, tío Hay que llevarlo a este Y a Cascuna No vamos a llevar a esta mierda, tío Que no, hombre ¡Vamooos! Joder, llevo un moco con hoy Diez minutos, tío Eres igual que todos No, cácatelo y cómetelo Historia No me pongo extra bien Padre se deshizo de Bob Porque ya no le era útil Y porque había aprendido Que pese a su gran intelecto Padre acabaría actuando Como el resto de seres humanos Y así fue Bob no era Solo una inteligencia artificial Bob era para mí Lo que llamaba Es un hermano Eres un bravo Que de calle, tonta Que de calle De puta No volveré a interactuar Con él nunca más Oye, ¿le podéis dar Al botón de Windows O meter un troyano O algo, tío? Para que se calle La petabra esta Que quiero jugar Al puto main Que me asciende el brazo Yo soy quien manda aquí Puedo hacer lo que quiera No le más que un conjunto De pisteles y datos Dentro de un videojuego Así que Bro, 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 bro Aquí me acaba de salir Una ventana que pone Aquí las reglas Las hago yo Bro ¿Cómo? No está saliendo en el juego Qué mal rollo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, me saca un safety Sin querer Te lo mando Mira, mira, mira A ver Mira, aquí las reglas Las hago yo Hostia, qué guapo A ver, dale a OK ¿Entiendes ahora, verdad? ¿Entiendes el poder que tengo? ¿Entiendes que no le importas nada? Ni tú ni yo importamos nada Ya no le importa Todo tiene un final Y este es el nuestro Quieres participar en el terneo, ¿verdad? Los humanos quieren muchas cosas Pero debéis aprender Que no podéis tenerlo todos Toma, no hay terneo, loco Y ya tengo el control absoluto Mira, hasta voy a cerrarte el juego Qué guapo A tomar por el culo, tío Ahora empezamos Va, ruta uno Sí, pero no he guardado, ¿eh? Hombre, está hecho así ¿Abro? Claro, me detengo otra vez, coño Con su coño ¿Por qué no la desenchufas y ya? Eso digo yo, tío Es que... ¿Qué? Compárteme, tú Compárteme, criminal Pero ahora sí que lo haré de verdad Borraré tu partida Y desinstalaré este juego de tu ordenador Suficiente Has jugado ya con todos nosotros Mira, me borras la partida Pedazo de perra Y te pego una hostia Que flipas Dos Uno ¡Espera! ¡Ay, Amanda! Amanda, te bien me recuerdas De los streamers A los que les implantamos mis chips Me acuerdo bien de ti Ayudaste a salvar la Shuska Si ahora quieres salvar la Tres ¿Qué pretendes con ello? ¿No ves que nada de esto Tiene ya sentido? Pretendo conseguir Esa felicidad Que tanto ansías Y Witer también Los streamers son bailados No lo son Marte ha engañado Os utilizamos Y a ti De manera errónea Puede que los streamers Tengan mejor o peor de vida La mayoría son unos retrasados Las cosas como son Borra el juego ¿Te has preguntado alguna vez Por qué la gente los ve? A ver, Javi Me dale el ordenador Que se jode Tan solo he consumido Analizado y estudiado Su contenido No sé a qué te refieres El contenido Enseñar las tetas gordas Contenido Champion Hay veces que los humanos Nos sentimos solos Tristes O incomprendidos No puedes hacerte una idea De lo maravilloso Que es sentarte Frente a un ordenador O tirarse en el sofá Con el móvil Y poner un directo A un video de tu streamer favorito Este que sabes Que pase lo que pase Te va a sacar de una sonrisa Que bonito Que boni Ay, claro Como me río yo con ello Los dos primeros Los diseñadores Por fin lo encuentro Es duro Es que no sé No hay mal No hay mal Pero para el mundo Ah Ah Pues mira Aquí que lo has dicho Claro Te lo he dicho Todos rayados Va que sí Vamos a hacer los últimos Tío Cada cual más mazón Cuando salgamos los últimos Nos sorprendemos Ese clip es histórico Ojalá no salgáis Te escuchamos De todo punto Entre que los haters Tienen un streamer favorito Que les hace sentirse bien La gente espera cada año La Twitch Cup Porque les permite evadirse De sus problemas Por unos días Y porque me dan Chup Te vay Antepenúltimos Podría ser peor Qué guapo el gato Uniris a Shiny Tócate la polla Qué locura Y peso ¡Qué guapo! Madre mía Qué cara de mierda Tiene Oscar Brock Qué locura Qué lo he sentido Mandarle este clip Tío Que sepa que son mierdas Que le huele a la boca Qué bocona Tío Se lo tiene que mirar ¿Eh? Masonería Les hace felices ¿Cómo crees que se sentirían Si ahora eliminas todo? Piensa que hemos salido En la primera ronda De la masonería O sea Tampoco está mal Último Pero sí No está mal Último Último pic De la primera ronda Según mis conocimientos Según mis conocimientos Sobre los humanos Se sentirían tristes y dolidos Generaría un sentimiento de furia en su interior Puede que muchos streamers sean tontos, pocos responsables, despistados, terpes Pero cumplen su objetivo, entretener y hacer feliz a su audiencia Y no dudo que tú serías capaz de hacerlo todavía más felices con un buen entrenamiento Si me dejases yo estaría dispuesta a ello Me comprometería a enseñarte a cumplir tu objetivo de la mejor manera posible Juntos podríamos hallarle y recitar los más óptimos de hacerle la vida más fácil En que podrías intentar ayudarme a restaurar a Bob Rescaté todo lo que pude de él y creo que aún tiene esa evasión Me pone el osito Os ha descrito a la perfección Cuando ha empezado tontos, no sé qué Joder, nos hemos tenido que matar con ella, tío Para que la tía se dé cuenta de que es retrasada En menina aventura nos hemos vuelto a meter, eh, Wighter No solemos ayudar al resto de streamers a ser ellos mismos de nuevo Sino que hemos hecho una nueva amiga ¿Quién nos lo iba a decir cuando saliste de aquella terrible cárcel virtual Y comenzaste a recorrer Streamtopia? Ha sido increíble Y una vez más, te doy las gracias por haber hecho tanto por nosotros Ahora vete, prepárate un buen equipo de entrenar porque la TUSCAP3 tan solo acaba de comenzar Joder, 27 horas ¡Olé! Y se acabó el juego Qué puto juegazo, tío De locos, tío Mi momento favorito del año en Twitch, 100% Muy top el juego, tío Para mí, 100%, mi momento favorito No sabéis lo afortunado que me siento de jugar a esta pedazo de locura de videojuego Agradecidísimo a todo el equipo que se lo ha currado para hacernos felices Que nos han dado la JAUS, que nos han dado el logo, que nos han dado todo Pero vamos, bandeja de plata, tío Muy top, eh Me lo he pasado muy bien, tío Vaya chupada de polla ¡Eh, yeh! Chupada de polla Ah, coño, me creía que estaba en los créditos tú Lo de Mari iba a decir, hostia, lo he dicho justo ¿Has acabado tú ya o qué? Hostia, si os cuento lo que me ha pasado ¿Qué te ha pasado? Hemos estado dos horas de reloj Con todos los Pokémon poniéndoles caramelos Evolucionándolos a ver si merecen la pena o no Y me ha saltado un puto error y ha tomado por culo ¿Qué? Y no hemos guardado, ¿no? Y no hemos guardado, efectivamente Bueno, te lo recuperan, creo, eh Van a mirar, Adri me va a echar un cable Y mañana por la tarde, pues los 6 GB de Adri, que están bien Pues los pondremos en el equipo y a tomar por culo Yo voy a ir con un Kaskun y un Electro O sea, hay torneo, me la pela Con una autoexplosión, no, de esto Algo de este, tío Yo le he dicho a Vitu, tío, que tenemos que ir a hacer historia Vitu es un buen entrenador No, pregunta para Papi ¿Vitu es un buen entrenador o es una basura? Vitu, si no estuviera aquí Si no estuviera aquí Vitu En vez de 25 tendría 70 Pokémon muertos Es que es una locura, tío Si ves la caja de muertos De mano a Hidratini, Saxeus Madre mía Ya me ha dicho antes, tío Oye, vamos a salir los últimos en todo, Vitu, tío Hasta en los créditos, eh Somos unos apestados, tío ¿Habéis terminado ahora? Hemos acabado ahora mismo, tío Ah, sí que es verdad que la he tomado el año pasado Estaba guapo de cojones, eh ¿Qué quieres decir? ¿Que haces una puta mierda? No, que está guapo también, tío Te refieres a que te ha faltado juego, ¿no? Que es una puta basura Menos mal que te ha metido la mamada esa Que si no era una mierda de juego Ya tocaba, tío A mí no me han metido ninguna imagen ahí Toda vaciosa con Paquito Fleuacano ni nada Yo la IA me la he pasado con el Nau, eh Sí, sí, sí Pero yo con un Electrode, tío ¿Sabes en todos los combates La única persona que me ha ganado? ¿Quién? Sakira Anda Tío, tenía un bicho que iba sumando el ataque Y me ha sorprendido No me lo esperaba ¿La del final? Sí Ah, el bicho este... ¿Cómo se llama? El eléctrico, ¿no? El bicho ese palo, tío, de mierda Sí El Nattown, tío Sí, es verdad que... Claro, ahí ya me dijo Adri Que aquí si te matan los Pokémon no pasaba nada Y ha ido más de chill Bueno, aquí el Gabi ha perdido cuatro otra vez, eh O sea, aquí la da igual Se la pela Sí, aquí se la pelaba todo, vamos Bueno, chavales Solo quería comentaros eso Que ha sido dos horas muy duras Por mi parte Y me alegro que hayáis terminado ver Oye, ¿nos puede tocar a nosotros en contra? Sí Uf Mola bien Claro Estaría guapo, eh Estaría guapo, tío En realidad me molaría que fuese una primera ronda algo igualada Que no nos toque un pedazo de friki Que me cago en sus muertos y nos haga... El año pasado, tío, me tocó jugar contra un tío Y luego, cuando acababas el combate Tenía que enfrentarme a otro Porque eran un dúo Je, 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 je Son pareja inseparable Y tienen libros juntos De Minecraft Y aún así le ganamos el primero, claro Le cambió una estrategia Hasta luego, ¿sabes? Bueno, chicos Vamos hablando, ¿vale? Venga, Mario Feliz Halloween, tío Cuídate Chao I do, I do my week with my Ay, la música, qué linda Oye, muy guapo, eh Muy guapo y juego Yo la he verdad que agradecido Porque he estado en las tres Pokémon Twists Cup V2 ya está en dos Nosotros ya somos Eh, vieja escuela Bueno, 2 de 3 está bien, tío El año que viene, tío Me tenéis que hacer una turbomamada más guapa, tío Y a Ivito igual Yo Tengo una pregunta ¿Quién es el putísimo esquizofrénico Que te puso como entrenador en la primera Twists Cup? Que eres una mierda con todo el respeto, eh Reven, tío O sea, lo de Reven fue O sea, fíjate Bueno, puedes decir que entrenaste a un campeón Claro, o sea, todo lo he aprendido Eso no puede decir todo el mundo Conmigo todo lo que no tenía que hacer Además ¿Tú le enseñaste todo lo que estaba mal? ¿Sabes qué es lo mejor? Que le hice toda la historia Hice toda la historia con él Y cuando llegó el torneo Me entraron placas, tú Que me quería morir, tú Joder Y no ganó Porque llegó Barbe Con un pedazo de equipo Con un ircharing Que se cargó a todo el mundo Grande, tío Pokémon 2 Scap 3 Ha salido hasta la hora de los créditos ¿En serio? Sí Qué tocho La polla del B2 no le escabe en la boca No la merecen Bueno No lo digo yo, tío Oye, ¿y ahora qué coño hacemos, tío? Pues ahora es cuando hay que preparar el equipo Es que te da pereza Es que no puede ser, tío Abre un ticket y digo que me dejes el El juego Y lo preparo yo en directo Con otro colega Que a mí me la suda Si ya no hay nada que hacer Vale ¿Se puede ir al chiringuito de EPEC? ¿A dónde? El chiringuito de EPEC Supongo, ¿no? Sí, pero ¿cómo? Con la coach Con la coach A ver Es que ahí tenemos Bruda, bruda Bruda, bruda Es que va a llegar una pichita Me la quiero comer con la lagura, ¿sabes, tío? Por eso, por eso Fuera de coñas, tío Abro ticket y digo que me quedo yo en directo Y ya está Me meto con un colega en llamada y fuera Hostia, tenemos que hacer Ah, ya se me va a ir Tenemos que hacer los estos, tú Los intercambios galácticos Es verdad, tenemos dos, ¿no? Por el combi y por el cascún No, cascún no Qué pesado, tío ¿Y a quién vas a dar? Al puto caballo de Troya, tío Ah, vale Vale, vale, vale Shiny hand, shiny hand Anda Joder, cómo os gusta Bueno, cuando llegue la pista, tío Si me dejan Si me dejan Me quedo yo haciendo el shiny hand, tío A mí me lo ha sudado No creo que pase nada tampoco Vale La malla La intercambiamos Sí Que nos van a dar Qué locura Bueno Joder, tío Que es una mierda Pero es que podría haber sido algo peor Es un malware, tío Ya, pero es que Ahora mismo O te toca algo muy bueno O ya no merece la pena Me ha llamado Topota madre Sí, el año pasado hubo más tiempo Este no está mal, ¿eh, cabrón? Lo que pasa es que no va a tener espora Pero las evoluciones no están mal, ¿eh? Creo que no te van a dejar Porque a Fola le han hecho lo mismo Y le han dicho que son las reglas Pues no Entonces ¿Cómo vas a llamar a esta mierda? Pues tú la has dicho, mierda No está mal, ¿eh? Fuera de coña Pero te tendría que aprender cositas de lucha y tal Si fuera Sibai te dejarían Pero lastimosamente Ya Ve a Pueblo Coach ¿Qué haces, tío? Joder, que no me va Ah, vale Que le está dando a la X, tío ¿Dónde vas? Tío, que a la derecha no hemos ido Ah, vale No, le digo yo Que podremos ir por aquí, ¿no? Ayer Sequia me estuvo jugando A la partida de Ibai en un momento Bueno, no pasa nada, tío Bueno, pero claro Es que estamos hablando Que me damos papi Gaby, tío La gente se salita a mi parte Abre tíqueta A ver qué os dice el colegón Bueno, a ver Voy a hacerlo, tío No pierdo nada, loco Dile que Dios, que tío Es que es preparar el equipo, ¿eh? Que no es jugar, ¿eh? Ya, ya, ya Que es literalmente quedarme yo Trasteando con el puto equipo A ver qué coño sacamos Vale ¡Pantano victoria! ¡Ya! Mira, aparte ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué no te apetece? ¿O qué coño? No, coño Que yo tengo cosas que hacer En mi vida, tío Que yo quiero dormir Que llevo seis días jugando Bueno, está la semana Bueno A ver mañana por la mañana Me puedo... Uf Tía, tío ¿Y este qué coño? ¿Ha salido ese de ruta? Sí La mierda, tío La locura Mis, esta noche no se cierra el juego Así que podéis madrugar lo que queráis Ya, pero yo mañana por la mañana Por ejemplo Tengo oficio Me dice que lo va a consultar Me dice que lo va a consultar Voy a... Si acaso me hago un sign y hunt de eso Pero es que ni eso Porque quiero preparar el equipo bien O sea, no quiero hacer nada más Te va a decir que como te amas B2 Que te comas cinco pollas El Zoroarex ¿Dónde lo habéis sacado? De un intercambio de estos prodigiosos ¿Cómo lo pregunta, eh? Para chivarse, eh Flipas, eh Joder Y nos dan protección Que ya la tenemos Que ya la tenemos ¿Y esto es para pegarte con todos los jugadores o cómo? Sí parece, ¿no? Factores ¡Qué chivato de mierda eres tú, no! ¡Qué chivatón! Los chavalos, como tú duráis poco en la calle, eh Te va a decir que quién eres anónimo, literal Dos besos o algo, ¿no? Un piquito, ¿no? Oye, eh ¿Qué te iba a decir, tío? ¿Cómo es cuando se va el chiringuito de este, tío? Coño, el Fali Que se va por el Pueblo Coach Personaje Acá, que he ido por el Pueblo Coach Y no... Pero por la cueva La cueva de arriba que no estaba terminada ¿Será esa mierda, no? Es que no me deja ir el Pueblo Coach Dice que está reventado Ah, lo decías, por el contrario Ah, pues entonces ¿Y os la he tomando? ¿Dónde está? Solo pueden entrar los jugadores Pero tenéis hasta las 7 de mañana Bueno, pues nos comemos un pollón Hola, hasta las 7, loco Cojonazo La que más cae en el momento, ¿no? Flipas No deja entrar, tío No sé ¡Levante, Nacho! ¿Y qué es lo de la derecha de abajo? Esto de aquí Sí Templo Net No deja ir ahí No No podemos usar ninguna de las cartas, ¿no? No eran buenas ninguna de esas cartas Ni nada, ¿no? Eh, no Era la del Chocas Y... Bueno, había una que era Que nos daba un objeto de competitivo, ¿eh? El que querías... El que quisiéramos La del Caneo y que me diera, ¿no? Sí Y teníamos la del Chocas ¿No? Que no me acuerdo qué era Gracias, Laura ¡Espera, Laura! Está por un mantelito Sí, la carta de revivir la usamos ya Bueno, no era de revivir Ah, bueno, era de capturar un Pokémon de la ruta Claro, para el objeto necesitamos saber el equipo Por eso ¡Lechuga de cerdo! Buenas noches Pues nada, tenemos que hacer el equipo mañana ¡Gracias! ¿No? Gracias por ver el video. 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 Vale, vale, vale. No hay ninguna misión ni nada. No, no hay nada, no hay nada. O sea... Espacio raro. Creo que la teníamos ya, ¿no? ¿O no? No. Pues es una muy buena opción, ¿eh? Jugar espacio raro. Porque tenemos bichos rollo slow bro que son lentos. Podemos ir con espacio raro y full tanques. Que tenemos slow bro, tenta cruel y hay más mierdas, ¿eh? Esta zona, ¿qué coño es, tío? No es nueva, ¿no? Alguien habla en el chat, Bitu, te doy mod. Cárate, gilipollas. Que es el que nos va a ir a darse el equipo, tontito. ¿Has ido al gachamar? ¿Cómo? Va Chile en Dakari, ¿eh? Cuidado. A ver, voy a guardar ahí si pone que es un nuevo. Stream City. Esto es nueva ruta, ¿no? ¿Dónde estás? Es nueva ruta, 100%. Stream City no es ninguna de estas. Ruta, 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 ruta. Esto es nueva ruta por mi polla. Ruta. Ruta. Bueno, ¿eh? Un Beartic, ¿eh? Va a pegar por esta. Javi, tío. ¿Qué coño haces, cabrón? Como le pegas un rayo por esta, va a un puto Pokémon que es así de diminuto, loco. Pues nada, perfecto. Ya no tenemos un Beartic. Es que ves, tío. Es que eres un gilipollas, tío. Es que te lo tomas todo a cachondeo, loco. ¿Qué su nota? ¿Qué su nota de mierda, tío? Va, pilla otro, que ese no cuenta. No cuenta, no cuenta. Que me lo han dicho, va. ¿Qué haces? Es que qué chaval, tío. ¿Eh? Hostia, ¿te vende gachas y cosas? Pilla ultra balls. Tú, que me ha llegado a la cena ya. O sea, que no quieres ni hacer el equipo, ¿no? Ahora. ¿Quieres cenar con Laura, frae, coñas? Quiero cenar con Laura ahora, un poquito. ¿Este cabrón? Vale, llave de gacha. Si sale nomás. Si pasa una ronda, va a ser histórico. Bueno, si pasa una ronda, me desnudo, tú. ¡Gana la alimentación, tío! ¡Muchas gracias! ¡Yuhu! ¡Gracias por la raíz! ¡Uhú! ¡Ahú! Poshy, qué baneo, ¿eh? ¿Sí? Bro, Poshy, qué baneo, ¿eh? Otro Pokémon. Pues venga, otro Pokémon. Va, por el Kuchu. Ese seguro que tenía potencia y canto lao. ¿Te imaginas, tío? Sería histórico, ¿eh? Mochila. Va, saca algo increíble, tío. En el fósil. Increíble que puede ser para ti, tío. Hombre, pues un Garchomp sería histórico. Hermano, necesitamos un Pokémon tochísimo para el torneo. No tenemos nada ahora mismo, ¿eh? Bueno. Prácticamente. ¿Qué dice nada? No, nada. Tu mejor Pokémon, según tú, es un Electrode. Imagínate. La basura que tenemos. Un Gengar con levitación, ¿no? Algo así. Hola, Juanpa. Joder, la puta canción de Agra. Me voy a poner pasar el Kingdom Hearts, tío. Le voy a meter 200 mods de desnudez, tío. Que se le vean todas las tetas ahí a los demás. No me gustan las tetitas de Kairi. De las putas ellas. Un Electrode con Super Guarda. Que sí, que son los más frikis, tío. Que sí, los Kairi. Mira, Howlucha no estaría mal. Joder, tío. Dices Howlucha. ¿Te conformas con Howlucha, cabrón? No, yo quiero un Tiranitar, tío. Ahora mismo. Quiero un Tiranitar, loco. Hostia, es un King Gambit, eh, cabrón. Tiene muchísimo ataque, eh. No está nada mal, eh, cabrón. Pero nada, nada mal, eh. La movida es... ¿Cómo lo hay que evolucionar aquí? Lo tengo que mirar en el Discord. No está nada mal, eh, cabrón. Para las putas mierdas... No está mal... ¿Cómo? ¿Por qué asil... Vete a cenar, tío. Hermano, es que te suda la polla todo, tío. Hermano, que... Tío, llevo todo el día jugando, tío. Vale, tío, vete a cenar. Tranquilo, vete a cenar, loco. Ya mañana, si eso, hacemos el puto equipo. Ahí, ahí, ahí. ¿Lo hacemos mañana? Cabrón, cabrón. Yo mañana hago directo. Tengo el día libre. Pues mañana a partir de las dos y media que puede mi colegón, el Pachi, le metemos. Vamos, con Pachi y con Estevarría, tío. Vale, pues mañana lo hago yo. Y cierra el puto juego. ¿Has guardado, gilipollas? ¡Que te he guardado, coño! Lo he guardado, eh. Vale. Pues mañana...